Muy buenas rebichoros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de esta ocasión Nos encontramos en una nueva fábrica porque hoy chicos, hoy se estrena la segunda parte del payaso de Eid O sea, el payaso de Eid va a volver chicos, si no queréis que vaya por vosotros, o sea, ya directamente Like a tope, tenemos que superar los 10.000 me gustas en este vídeo, en menos de un día Hay que darle gusta ya porque el payaso no queremos que vaya a vuestra casa Así que ya rápidamente me gusta y F en comentarios para espantar a Pennywise Vamos a ir a por ello, fijaos, estamos aquí, oh, cuidado con Slenderman, oh Bueno, Slenderman nos acaba de atacar, nosotros somos los dueños de la fábrica de, oh, mirad que bonito Oh, mirad que bonito, música, venga, fuera, vamos a quitar la música, vamos a poner la nuestra Y fijaos, aquí está el payaso de Eid, Dios, que mal rollo me da, de hecho, fijaos los checkpoints, las cositas estas Son del payaso, tío Colegas, son del payaso, miradlas, no me lo puedo creer Y dan, mira dan globos Tú flotarás, tú flotarás, tú flotarás en comentarios, o flotarás en comentarios Dios, vamos todo el mundo a poner flotarás en comentarios Dios, que mal rollo, bueno, vamos a por el dropper número 3, de valor 30, este es de valor Señorita, pero vayas usted por ahí, hombre, pero que hace usted aquí atacándonos Hombre, por favor, pero venías aquí en plan asesina o qué, pues hasta luego, eh, eh, eh Eh, cuidado, pero como se atreven a venir a pegar al payaso Pero como se atreven a venir a pegar al payaso Oye, porque no spawneamos en lo que es el Tycoon en vez de aquí en mitad, por favor Gracias, juego, por favor, nos permites spawnear dentro de lo que es nuestro propio Tycoon Por ejemplo, aquí, en este símbolo de muerte Ostras, que mal rollo, colega, que mal rollo, colega Bueno, comprar Loool Loool Podemos ir con el globo de It No me lo creo, tío Brutal, 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 brutal Bueno, chicos, eso Habéis visto, eh, vais a ir a ver, eh ¿Vais a ir a ver la película de It, capítulo 2? Yo sí, eh, yo tengo que ir a verla porque fui a ver la primera y me moló Y quiero ver cómo termina la historia Porque si no me voy a quedar, me voy a quedar a medias Pero claro, yo entiendo que es de un poquito de miedo Oye, ponedme en comentarios si el payaso El payaso de It, madre mía, qué mal rollo da, eh ¿Os da miedo? ¿Os da mal rollo? ¿Os da miedo? ¿Qué os da? Ponedmelo en comentarios, chicos, porfa, eh Ponedmelo en comentarios, este men viene aquí como a tocar A tocar los huevecitos otra vez Mira, 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 mira Hasta luego, majo Adiós, ahí te quedas Eso, eso por la de antes ¡Ja! Eso por la de antes, men Vale, tenemos 1.500 para comprar este dropper de valor 40 Perfecto ¿Qué más tenemos aquí? Un dropper por 2.500 Aquí vuelve, aquí vuelve, que vuelve, que vuelve ¿Pero dónde vas, men? ¿Pero dónde vas, men? ¿Qué vas a pillar? Que no te dejo venir para acá ¡Haga todo por saco! ¿Nos ha matado? ¿Nos ha matado? ¿Pero cómo se puede estar mal a la gente? ¿Pero cómo se puede estar mal a la gente? ¿Pero cómo se puede estar mal a la gente? Te veo esto hasta la vida, eh Mira, no me había dado cuenta Pero está aquí la casa de It ¡Oh, LOL! Está súper bien hecho esto, tío ¡Mirad! Es la casa de la peli ¡Oh, ahí se puede entrar! ¡Lol! 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 Por favor, suelta esto, colega O sea, he agarrado ¡Ja, ja, 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 ja! Por favor, Robby, recupérate Oye, qué mal rollo da esto, ¿no? O sea, puedo transportarme realmente Fijaos Si le doy al número 2 ahora Se viene y agarra la cosa esta ¡Lol! Oye, está muy guay este Tycoon, eh Me ha molado un montón Está súper bien hecho Tenemos un montón de De personajes de miedo por aquí Y... ¡Eh, eh, eh! Relaja el culo, men ¡Eh, eh, eh! Relaja el culo, men ¿Pero por qué vienes a matarme? No, 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 no ¡Ah, que es del Tycoon! ¡Mira! ¡Ha podido entrar al Tycoon! ¡Adiós, majo! ¡Adiós, majo! ¡Vete por ahí! ¿Pero por qué? Estoy viendo un Super Saiyan ¿Por qué hago un Super Saiyan? Esto es muy extraño todo, tío Bueno, vamos a seguir ampliando las cosas del Tycoon Venga, vamos a comprar el... El dropper este de 2.500 Dropper número 5 Oye, fijaos que está súper guay Como decía, hay diferentes personajes de miedo por ahí, por el fondo Ahí se ve a Slender ¡Oh, que se le mueven los tentáculos a Slider, man, tío! Bueno, hay un montón, chicos Hay un montón Y, pues, podríamos hacerlos en un futuro ¿Qué os parece? Bueno, voy a estar por aquí un poquitico No, espérate, espérate De hecho, de hecho, de hecho, un momento A ver, tenemos... Aquí, 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 aquí Atención Tenemos 30.000 de dinero por 220 Robux 50.000 de dinero por 300 Robux Eh... 300, 220 Venga, 50.000 Vamos a comprar con 300 Robux Espero que le hayáis dado me gusta al principio del vídeo Espero que le hayáis... Vale, tengo el dinero Pensé que no Espero que le hayáis dado me gusta al principio del vídeo Porque si no, ya sabéis que el payaso It El payaso Pennywise va a ir a vuestra casa Y no me gustaría que os hiciera cosquillas en los pies No me gustaría Vale, tenemos aquí el dropper por valor 65 Oye, el upgrade no funciona, tío O sea, es de pago, sí o sí Bueno, en fin, de momento tenemos dinero Así que no hay problema Ok Vamos entonces a comprar la estatua ¡Lol! ¡Qué mal rollo, tío! ¡Qué mal rollo! Vale, los caminos por 1.000 La decoración por 1.500 La decoración es sangre O sea, la decoración es sangre, colega Vale, vamos a ir poniendo los... Los muritos Más muritos Más muritos Más muritos Vale, perfecto Tenemos todos los muritos, ¿no? Perfecto Vale, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Eh... La puerta del dueño De momento la vamos a dejar así Porque al final la voy a acabar quitando ¡Las pinturas! Lo... ¿Qué mal rollo queda? En fin La puerta del owner A ver si este men nos deja... ¿Nos está amenazando? ¿Nos está amenazando? ¿O qué está haciendo este men? ¿Nos está amenazando o qué? Creo que simplemente está diciendo Mirad lo que tengo No me matéis Que mirad el pedazo de arma que tengo Bueno Vamos a comprar las escaleras Y el piso número 2 Vámonos para arriba Aún nos quedan 35.000 Cuidado, compañero Cuidado, compañero Vale Estamos en el piso de arriba Oye, hay... Hay... Unos ruidos un tanto... Trambólicos en este Tycoon, ¿eh? Un tanto trambólico Bueno Vamos a comprar los Paz Los caminos Tenemos la forma de... ¿Es aquí? Ahora la compramos, ¿eh? Vamos a comprar primero el camion Lo primero de todo Compramos el dropper Compramos otro dropper Y ya tenemos solamente 3.000 3.700 nos quedan Hay que ir tirando para abajo Porque no nos da Ya no tenemos más dinero, chavales Ya no tenemos más dinero Tenemos aquí más fotos Tenemos katana Tenemos a... El cuchillo de Pennywise ¡El cuchillo de Pennywise, tío! Oye, está súper guay este Tycoon, tío Se merece un pedazo de me gusta, ¿eh? Está muy guay Lo tenéis en la descripción, ¿vale? Por si os preguntáis cuál... ¿Cuál es? Eh, lo tenéis en la descripción Por cierto Habréis puesto F en comentarios, ¿no? Para espantar al... Al payaso, ¿no? Para espantar al payaso F en comentarios, colega Upgrader Por 10.000 Y por 13.000 Esto, vale Peguemos esto Esto vale 15.000 Y esto vale 10.000 Bueno, eso, chicos F en comentarios Para espantar al payaso Si no... Ya sabéis lo que ocurre Ya tengo más de 50.000 dólares por aquí 55.000 Perfecto Vamos a continuar Decorando la parte de... La parte de arriba A ver si la terminamos Por acá A ver, tenemos La forma Voy a... Vamos a... Miga Lo primero, lo primero Lo primero son los dropers Que mientras hacemos las otras cosas Lo mejor es que los dropers Vayan haciendo su trabajo Tenemos Eh... Nada más por acá Y tenemos la forma Atención La forma del payaso De it Oye, funciona Sí, 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 sí Lol, 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 lol Dios Vamos a poner el cuchillo de Pennywise ¿Esto es el cuchillo de Pennywise? ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Oh! ¡He muerto, tío! Pero ¿cómo puede ser que Pennywise haya muerto justo después de matar a alguien? Pero, 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 ¿esto cómo es? Ven para acá, ven para acá Vamos a transformarnos en Pennywise Y vamos a hacer Eh... Vamos a plantar el miedo Por los demás Tycoons Vamos a ir a por ello, eh Espérate A ver, ¿cuánto dinero hay acá? 27.000, vale 27.000 y pico Casi 29.000 Vamos a transformarnos en Pennywise Mientras conseguimos dinero A ver Pennywise Acá Eh... Relaja, 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 relaja El culo, relaja, el culo, relaja, el culo, relaja El culo, relaja, el culo, men Vale, ahí está Vamos a los demás Tycoons Vamos a los demás Tycoons ¿Dónde estáis? ¡Ah! 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 ¿Pero quién me mató? ¡Ah! ¡Que se puede lanzar el cuchillo! ¡Ah, mijo! ¡Ah! Toma ya, chaval Slendy Slendy ¡Eh! Relaja, relaja, relaja el culo, relaja el culo, relaja el culo No, a mí no, a mí no, a mí no A mí no que soy buena gente Que soy de tu familia Que somos hermanos ¿Pero por qué me mata? ¡Pero si somos primos! Somos los dos payasitos Bueno, vamos a seguir con... Eh... Vamos a continuar con el... Con la construcción Del... Eh... Cuidado, 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 cuidado Del Tycoon ¿Pero por qué vienes a por mí? ¿Pero por qué me lanzas globos? ¿Que no me lancéis globos, colega? Ale, se acabó Acabo de poner la puerta del owner Porque me están matando Están agarrando mis cosas Y no me da la gana No me apetece que me maten Con mi propia transformación Y con mi propio cuchillo De eso nada, monada Ojo, 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 ojo Aunque da gente por aquí arriba Aunque da gente por aquí arriba Vamos a matar a este hombre Que me da un poquito de miedo Vamos a matarlo A ver, fuera Ahí está Toma por saquete Vale, ya estamos, ¿no? Ya estamos seguros de nuestra vida Vale, perfecto Vamos entonces a comprar los muros Venga, tenemos 76.000, ¿eh? Eh... Upgradeamos los muros por 8.000 Upgradeamos los muros por 10.000 Upgradeamos los muros por... 12.000 por 13.000 Y comprar el tejado ¿Cómo ha llegado esa persona ahí? Están intentando entrar por el árbol ¡El tejado comprado! Ya no pueden entrar ¡Ay, no, que hay otro piso más! ¿Por qué esta persona sigue aquí? Está como aquí muerto, colega Es el cadáver eterno No entiendo nada No entiendo nada Pero bueno, ojo 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 Vale, 100.000 El final va de... Está trepando ese hombre por ahí Que está intentando llegar a la parte de acá ¡Pero por qué! ¡Déjame! Bueno 100.000 vale lo del final De acuerdo Entonces, ahora lo que necesitamos Es comprar Oye, los ruidos de este Tycoon Tío, ¿pero por qué hay trozos de pie aquí? ¡No lo entiendo! Los ruidos de este Tycoon Me dan muy mal rollo, colega Me dan muy... Pero que muy mal rollo Vale, 43.000 vale Vamos a poder finalizar el Tycoon Sin ningún problema, ¿eh? No creo que haya ningún problema Entonces Tío, me da muy mal rollo Que la persona esta siga aquí, ¿eh? Me da muy mal rollo, tío Me da muy mal rollo Me da muy mal rollo Me da muy mal rollo Que la persona no desaparezca Vale, hemos comprado decoración ¡Dios! ¿Pero qué decoración es esta, colega? Vale, vamos a comprar Una katana Compramos las fotos ¡Dios! ¿Pero qué fotos son estas, colega? Y sobre todo ¿Qué decoración es esta? Que parece... Parece marshmallow Pero plan terrorífico ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto, men? ¿Qué es esto, men? Bueno, en fin Más luces por acá ¡Ay, mira! Es el niño del... El niño del... Del chubasquero amarillo, colega Lo tiene entre sus brazos ¿Y esto qué es? Ah, mira Estás enseñando el barquito Cuando en la primera peli Le atrapaba por las alcantarillas Bueno, en fin Vale Pues por aquí lo tenemos todo, me parece No, nos falta esto de 30.000 Vale, vale Vamos a comprar eso de 30.000 Vamos a comprarlo Ahí está la gente intentando entrar, ¿eh? Ahí está la gente ¡Tío! ¡Un brazo volando! ¡Un brazo volando! ¡Pero esto! ¡Qué mal rollo, colega! ¡Qué mal rollo, colega! ¡Qué mal rollo, colega! ¡Qué mal rollo, colega de Tycoon! Me está dando un mal rollito increíble Vale, vamos a comprar el... El bow El este de Dios El arco de Dios Toma ya, ¿eh? El arco de Dios, tío El arco del Dios Pennywise Ok Vamos para acá Vamos a ver si podemos disparar a alguno de estos que intentan entrar por aquí Mira, mira, mira Lo que pasa es que no sé dónde apuntar, la verdad Es muy difícil, dale, con esto es muy difícil A la gente que se mueve, tío Vale Vale Eh, pues le he dado, le he dado, le he dado Mira, 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 mira ¿Habéis visto? Se ha transformado en hielo Digo, en hielo, en... En oro ¿What? Se ha muerto, ¿no? Creo que se le ha separado la cabeza No, no se le ha separado la cabeza Pero espérate, pero espérate, pero espérate un momento Vamos a rematarle Toma ¡Lol! ¿Pero por qué tiene vida infinita que es esto? ¡Vaba! ¡Muere! ¿Qué es esto, men? Vaya tela Vaya tela, colega, con este juego Vaya tela con este juego Vale, tenemos aquí treinta y pico mil Así que vamos a esperar hasta los cien mil ¿Cómo ha entrado este señor al Tycoon? Ay, supuestamente pertenece al Tycoon Vale, hay algunos, hay algunos que están como bugueados El mío, por ejemplo, tiene dos dueños Por alguna razón, no lo sé El problema es que Seguro que si pertenece a este Tycoon Puede agarrar el... Puede agarrar el dinero Así que vamos a ir agarrando Lo tenemos 95 mil ya 96 mil 800 ¡Qué mal rollo, colega! ¡Qué mal rollo que se puedan colar dentro, ¿no? Me pueden robar el dinero Vale, por acá ¡Vale, 100 mil! Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ¡Hola! Señorito ¿Cómo estás? Vale, vale, por acá Claro, puede entrar y salir este hombre, ¿no? Puede entrar y salir Y llevarse el dinero también Bueno, vamos a finalizar el Tycoon Vamos a la parte de arriba Vamos a comprar, eh... ¿Qué es esto? El final Se llama final A ver, no sé lo que es lo que es A ver, qué significa esto de final Vale ¡Lol! ¡Lol! ¡Es el trono y las letras! ¿What? A ver ¿No me voy a sentar? Tío, no me dejas sentarme ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas sentarme? ¡No lo entiendo! Aquí tenemos nuestras víctimas Eh, eh, eh Que me he sentado ahora ¡Ah, que le he clavado! Miren, puedo agarrar el... Puedo agarrar el cuchillo Mira, mira Hay como un cuchillo aquí Y le puedo agarrar ¿Pero esto qué es, men? ¿Pero esto qué es? Mira, mira, mira El 5 Mira, 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 mira ¡Lol! Le he clavado un cuchillo en el corazón ¿Pero esto qué es, colega? Esto es muy random Esto es súper random Bueno, chicos Ponedme comentarios Así que no hago esta parte del vídeo, ¿vale? Así se que no ha llegado De los monstruos que hay aquí Vamos a hacer un paseo Pennywise El fantasma este El fantasma La cara fantasma Drácula ¿Cuál es el que más miedo os da? ¿Vale? Aquí tenemos a Alien ¡Oh! Aquí tenemos a Samara De... De Ring De La Señal Tenemos a Freddy Krueger aquí Tenemos a Slendy Me encanta Slendy De hecho los tentáculos me encanta que se muevan Y tenemos aquí a Jason ¿Vale? Ponedme en comentarios ¿Cuál es vuestro personaje? ¿Qué más miedo da? No sé por qué tengo el pelo pintado Hay de alguna razón se me ha pintado el pelo Así que chicos Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que dejéis Muchos me gustos Si no queréis que Pennywise Vaya esta noche a vuestra casa Es muy importante Recuerda que se ha llegado nuevo Puedes suscribirte para no perderte Ningún vídeo más Y activa la campanita baila Que tiene las dos rayitas Porque si no No recibiréis ningún vídeo Chicos Un abrazo enorme Recordad poner en comentarios Todo lo que os he dicho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!